El bus del Corredor Azul invadió, lo van a ver en las imágenes, una ciclovía y fue increpado por un grupo de ciclistas y no es para menos. Los jóvenes indignados bloquearon la vía para que el vehículo no continúe su camino. Luego de varios minutos, el conductor decide retroceder para salir de la ciclovía. El conductor de este bus del Corredor Azul debería dar el ejemplo. ¿Cómo va a impedir la ciclovía? Pudo ocasionar cualquier accidente.